¿Por qué las manifestaciones de esta semana? No aguantamos más con los combustibles y también con los abusos que está cometiendo el INTRAN, que permitieron que muchos importadores trajeran neumáticos, le cobraron sus impuestos, gente que tiene más de mil millones invertidos, distintos, entre ellos no estamos ninguno de nosotros, no vendemos nada de eso. Y poca gente en este país sabe cuándo se vence una goma desde el punto de vista por los años, porque eso no ha venido una cultura para eso. Y de repente cuando esa gente de la Cámara de Diputados, por ejemplo, manda y dice, compra allí, porque es allí que se compra, en el caso de la Cámara. Dicen, no, mira, que la goma que hay. ¿Dónde es allí? Allí hay cualquier negocio, puede ser el grupo Ramos, que son los privilegiados, puede ser los dos grupos, son dos grupos que hay ahí que le dan casi todas las compras, los bonos, los bonos norideños, los bonos de las madres, los bonos de los otros. Y lo mandan allí con una orden, una jipeta, cuatro gomas, está pasada, es nuevecita la goma. La entraron al país, ya está pasada por los años, y entonces cuando está uno en la calle, está detenido, una multa, te retienen el vehículo, violando una sentencia del Tribunal Constitucional que dice que ningún vehículo puede retenerse, a menos que alguien ande borracho, esté en el medio de la calle y estruyendo, de manera, no, no se puede. Pero el Intran está violando todo eso. ¿Cómo describiría la relación de los sindicatos de transporte con el Intran? Es una relación de abuso del Intran, es la relación del grupo de gobierno que tiene una decisión de sacar de la circulación a todos los transportistas. ¿Por qué? Bueno, porque ellos quieren quedarse con el negocio, porque ellos quieren sacar a Dian Dino Peña, y nosotros fuimos críticos de Dian Dino Peña, no por lo que ellos dicen que hizo, no porque fueron delincuentes, no porque robaron, no, lo sacaron para meter a otro, para meter al de Obras Públicas, que es el jefe del Intran, porque Opre era la constructora, primero maneja el metro, que tiene 40 millones de dólares al año para subsidio de pasajeros, sin lo otro, que tiene a la onza con 40 millones de dólares al año para subsidio de pasajeros. Y entonces, si ellos tienen el transporte total... ¿Y Fenatrano no tiene subsidio? No, Fenatrano no tiene subsidio, ni ningún transportista que yo sepa, pero voy a hablar por Fenatrano, no tiene ningún tipo de subsidio, los transportistas de Fenatrano, porque Fenatrano en sí no tiene guaguas, no tiene rutas, no tiene carros, tiene familias que tienen guaguas, que tienen carros, que tienen hijos, que están en las universidades, que comen, que compran medicina, y nosotros somos una federación de segundo nivel. Pero no tenemos ningún tipo de esas cosas, que sí tienen ellos y otros. ¿La manifestación tiene...? El proceso de lucha. El proceso de lucha. De hecho, hoy, si no la suspendieron anoche, porque no he tenido tiempo de seguimiento, en Moca está paralizado, por reivindicaciones locales y colectivas. ¿No tiene, usted aspira a la presidencia, no tiene fines proselitistas la manifestación? Yo siempre he sido político y tengo 12 años. Desde la lucha libre yo luchaba como parte de todo lo que fue un proceso en ese momento. Yo he sido político toda mi vida. Y entonces, lo que hacen malos los políticos es que muchos políticos tienen estaciones de GLP y son parte de una mafia. Por eso ninguno se pronuncia contra. Usted va a oír de algún político para que bajen los combustibles. Te dicen que hay que reformar la ley de hidrocarburos, la 112. No, no hay que reformar eso. Lo que hay que quitar es todas las mafias que tienen industria y comercio. Todas las mafias que hay en la refinería. Es lo que hay que quitar. Se ha hecho eco de un parecer de que vivimos un trujillato del siglo XXI. Fueron las palabras exactas. ¿Piensa usted que realmente vivimos tiempos autoritarios? Pero, si alguien controla todos los poderes del Estado, si disentir, esto lo dijo Masaye, que es de derecha, que difiero con él en muchas cosas, pero dijo, el que siente de este gobierno tiene dos problemas. Lo desacreditan y lo matan moralmente. Entonces, concentrar todos los poderes, ver el presidente, cómo se burlan de una persona, primero de una mujer, segundo de un hijo, tercero de tal vez ya no quiso hacer lo que hizo Alejandro y haber tomado un turno de una hora para que la mandaran a callar y, como era en vivo, no la podían callar. Es una actitud perversa. Es una actitud, yo soy aquí. Se refiere a lo del Consejo Nacional de la Magistratura. Exactamente. Y tener gente de la oposición ahí que no son oposición, bueno, renuncie. Sí, estamos donde aquí se... A nosotros mataron cinco compañeros por sicariato. Usted dijo que ese sicariato tenía una parte de su entramado dentro del propio gobierno. Del Palacio, eso se creó del Palacio Nacional. Y yo hablé... Es una acusación grave esa. Pero yo, eso no es de ahora, pues yo solo denuncié estando... Yo lo denuncié por escrito. Se lo dije a Montalvo en una que él me dijo tú. Y yo dije, no, ustedes no están conformes con habernos matado. Primero, con crear una banda de sicarios, una banda en la onza. Y delante del director de la onza, no es el que está ahora. No se creó cuando Rivas tampoco. Segundo, con que nos mataran cinco. Ah, que eso se creó cuando Leonel. Sí, pues no son ustedes los que están dirigiendo ahora. Temo Montaz, me dijo a mí. Yo le dije, Temo, pero van a seguir con esa banda. Juan, que nosotros encontramos eso ahí. Entonces, digo, ustedes lo encontraron. La dejó Leonel, la dejó Guzmán Fermín, la dejó otro. ¿Y qué hacen ustedes en el poder? Pero se lo dije al presidente ya en otros términos por un problema de razón. Y además porque Gustavo me enfrentó de una manera tuyo. Y esto y lo otro, y lo otro. Dije, no, no, mire, usted es ministro, ahora yo voy a ser presidente en el 20. No hay problema. Y ustedes tienen muchos sicarios. Sicarios de grandes ligas. Ustedes, tienen ustedes, yo me voy a morir un día, ahora sepa usted que no estuvo yo. Usted tiene supuesto que están en marco de la corrupción. Que usted se dedicó a crear bandas, a permitir que operaran. Gustavo Montalvo es uno de los pocos funcionarios quizás que no es conocido ni por una actitud beligerante, ni tampoco por un manejo inadecuado de la función y de los fondos. Entonces, ¿cuál era el contexto quizás de una discusión tan ácida? Bueno, ellos tenían todo un problema. Aparte hay cosas que, como decía José Martí, que se ven y otras que no se ven. Y a veces las que no se ven son más importantes que las que se ven. Juan Bosch la popularizó aquí en el país. Pero no bien. Y luego saldrán muchas cosas. Hay gente que teme de ese entorno al presidente salir del gobierno. Tienen mucho miedo. Mucho miedo. ¿Cómo quieren? Ese mismo grupo que son de comerciantes. ¿Cuál es, por ejemplo, el caso de la confrontación con él y nosotros? No. Por ejemplo, nosotros sabemos, tal vez tenemos mucha información. Cuando se nos mataron los compañeros, yo me reuní con la jefe de la policía primero, después con Jenny Berenice, que era fiscal, me dijo, ¿no tú tienes tanta información? Dije, no me pregunte de dónde. Tenga ocho horas de grabaciones. ¿De dónde vas a que? Eso no le importa a nadie. Si yo la tengo, tenga. Si no es verdad, usted la compra. Escucha dos teléfonos fenatranos. No, nosotros no escuchamos, pero tenemos que defendernos. Tienen un sistema de inteligencia. Tenemos que defendernos. No le pidamos a nadie. Es una aberración, es una perversidad. Pero cuando necesitamos tener información, cuando yo le digo a usted, por ejemplo, la estafa de Costa es porque tengo los documentos. Cuando le digo la espalda a Mara, es porque tengo los documentos. Entonces, cuando yo dije al jefe de la policía, investigue donde usted quiera. Pero esto es un sicariato. Así, estaba con todo su Estado Mayor. Todo su Estado Mayor. Investigue lo que usted quiera. Esto es un sicariato. Y después, no lo digo yo. Hay un expediente elaborado ahí, donde incluso involucrados periodistas, no como sicarios, pero sí como soporte mediático para lavar la cara de gente que estaba haciendo cosas mal hechas. Eso puso algunos incómodos. Muy incómodo conmigo y yo tranquilo. Estas son palabras mayores. Sicariato, inteligencia. ¿Tiene miedo? ¿Le da miedo? Todos tenemos miedo en la vida. Todos tenemos miedo. Lo que pasa es que aprendes a vencer el miedo. Y si no, yo entro en pánico y ahí mismo me derrito y me matan. O me muero o me mata el corazón. Entonces, sí, tengo temor, lógicamente. Y hoy dije, mire, el sicario mayor es que yo no voy a sobir Leónel Fernández porque le dijeron todo lo que dijeron cuando dijo lo que dijo y que le respeto mucho a Leónel desde el punto de vista de su persona. No comparto sus actos en el gobierno, pero yo no soy él. Ni soy guapo tampoco, pero lo que dije, lo dije y se acabó. Tuvimos la oportunidad de entrevistar a Rafael Paz, pasado vicepresidente del Conep y actual director de competitividad del gobierno. Y él se refería a los sindicatos de transporte como cárteles. Bueno, el mayor cártel que hay en este país es el gobierno que dirige Danilo Medina, que lo puso a él ahí por las influencias generadas a través de sus vínculos con el senador de Monteplata y sus vínculos con una familia que heredó un bien del Estado que se llamaba La Mantequera, propiedad del Estado Dominicano y que Balaguer se la regaló en nación de lo que fuera y que luego cambió al nombre de La Manicera. Fruto de esas influencias, él llega a los puestos que ha llegado, no de sus capacidades. Esos sí son los cárteles que dirigen este país, porque ellos dirigen los cárteles del narcotráfico. Ellos dirigen y agarran a quien quieren y a quien no quieren. ¿El gobierno? Sí, ellos. Junto con sus grupos oligárquicos, un pequeño grupito. Ellos. ¿Se le excluye del expediente del Plan Renove por su contribución al material probatorio de la investigación o porque se pudo demostrar su inocencia? Primero, yo no fui puerto en juicio. Yo, Alistel, me preguntó, ¿tú no tienes temor a que te incluyamos en el expediente? No, yo estoy haciendo lo que creo correcto y no vine aquí porque yo nunca he sido un chivato de ningún gobierno, de ningún partido. Yo he sido un revolucionario que denuncio y participo en lo que creo. Eso lo discutimos mucho interiormente en Penatrano y con compañeros de izquierda que no se sentían conatados con compromisos personales porque a veces eso diluye la posibilidad de la investigación. Entonces yo le dije a Alistel, no, 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 Alistel, haga lo que usted tenga que hacer, haga lo que usted tenga que hacer. Habían desaparecido el expediente. Ellos lo reconstruyeron. Nosotros teníamos muchos expedientes desde la LANE-José, que creo que poca gente puede cuestionar en este país, su integridad, que fue Contralor cuando Hipólito, hasta la auditoría que ellos produjeron. Luego tuve acceso a la documentación oficial para compra de vehículos para la Policía Nacional, sobrevaluada en 5 mil dólares cada una. Comprar guaguas para turismo, sobrevaluada en 4 mil dólares cada una. Tuve acceso a toda la documentación original. Entonces, si podían, si tenían algo que hacer, lo debieron haber hecho. Y todavía pueden hacerlo. Usted mencionaba ahora... Porque de hecho, yo fui sometido en el mes de octubre y le dije a Moscoso se agarra, míreme a los ojos. Usted tiene una orden. ¿Cuándo era fiscal? Sí. No me haga tantas preguntas. Y cumpla con su mandato que es dejarme preso. Y después, como a las 6 de la tarde, un momentito salió, me acusaban de una deuda contra el reno de 4 millones de pesos que nos habíamos sustraído. El gobierno le debe, compañero del Máximo Gómez, 136 millones de pesos a través de la onza, que ahora nadie lo debe. Y a mí me acusaron de eso. Bueno, finalmente el expediente, ahí están las consecuencias. Lo que quiere decir que a Lister y a Otoniel Bonilla, ellos podrán tener el criterio que tengan ahora, ahora, en ese momento, delante de Tomás Castro y Silvilo Guillones, le dije, no, 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 conmigo no, haga lo que usted tenga que hacer. Actúe en consecuencia. Producto de aquel tema del plan Renove, un grupo de personas afiliadas a Fenatrano pedía, según reportaron los medios, prisión para usted. ¿Cuál es la situación interna de Fenatrano? Bueno, yo no sé qué grupo pedía. En Fenatrano hubo unos tres compañeros, y sobre todo uno, que por coincidencia ahora estamos más o menos trabajando juntos de nuevo. Hicieron denuncias. En base a esas denuncias hubo un sometimiento de Fondet, que era así como se llamaba en ese momento. Y esa denuncia, pues no pudieron probarla. Sino que nosotros, ahí fue cuando le dimos cosas, se agarra, mírenme a los ojos. No me hable con los ojos mirándome hacia abajo. Bueno, ahí están dos sentencias como resultado de toda esa intriga que hubo. Porque en mi caso, ni soy bueno, ni soy santo. De hecho, una persona me dijo, bueno, yo lo veía a usted, yo veía al demonio viviente. Ella me dijo, no se ponga guapo porque le voy a decir, bravo. Y no, no, tranquila. O sea, sígame mirando así. Que la clase media me vea así, y medio país o más me vea así, y yo sigo igualito. Ya me cae tanta agua, me ha caído tanta agua, que me resuala. De manera que, sí hay gente que estuvimos 15 años juntos, y bueno, descubrieron, por ejemplo, cuando Rafael Albuquerque los cortó a uno o dos. Y entonces, bueno, para que nos enfrentaran internamente. Y luego, bueno, la gente tiene el derecho a accionar en cualquier momento. Yo aquí he dicho muchas cosas, que si salen al aire, cualquiera de los que yo he mencionado puede accionar contra nosotros. En caso mío, contra usted no deben accionar, porque contra los medios nunca deben accionarse, porque para eso están los medios. Pero se ha visto de todo. Entonces, yo estoy siendo con responsabilidad, y con esa responsabilidad yo actuaba frente a ambos cosos de guerra, que fue que me interrogó, me interrogó perfecto a costa, en otro momento, por otro caso, y Castro Castillo. Y decía, Castro Castillo, míreme también a los ojos, yo sé quién es usted, y otra que yo soy. No por amenaza, sino porque me hacían preguntas con los ojos hacia abajo. Y a perfecto le decía lo mismo, no tenía ningún problema ni tengo con ellos. Duré 11 días preso en ese momento histórico. 11 días preso. ¿Era la primera vez que caía preso? No, yo caí 400 y tantas veces preso del 2000. Primero cuando Balaguer caí, entre el 95, hasta que él salió del poder, alrededor de 14 veces preso, por las huelgas que hacíamos, las luchas que hacíamos. Teme por su vida. Está entre los temores que podría tener. Pero el gobierno lo sabe, Danilo lo sabe, porque yo se lo he dicho a él y se lo he mandado a decir con personas. ¿Quién atentaría contra una persona tan central en el accionar público? Tan notoria su ausencia. No, no, no. Después que usted vio lo que le hicieron al propio Leónel Fernández, que ayudó, contribuyó, y yo fui testigo de primera persona, de por qué Hipólito no quiso aceptar el apoyo. Esto lo estoy diciendo así, y dirá Leónel o alguien de ellos, eso es mentira, pero yo, bueno. Luego viví situaciones muy difíciles. Aquí no hay nadie importante para este gobierno. Este gobierno, los únicos importantes son ellos. Aquí hay que esperar cualquier cosa. Y me remito a Carlos Peña, en la Z. Dijo, bueno, después de lo que hemos visto con Miriam, podemos esperar cualquier cosa. Y yo que conozco a los que están en el gobierno, o sea, yo que los conozco, sé que son capaces de cualquier cosa. Porque los cinco que nos mataron fue un plan, como aplicaron cuando la droga estaban subiendo. La fundación, una fundación chilena hizo un estudio, dijo, le dijo a Hipólito, le entregó un estudio, el presidente Hipólito Mejía, a través de los reformistas, la delincuencia está subiendo, está por un 10%. Los gobiernos se centraron en el problema en el narcotráfico, que se maten entre ellos, así es mejor. Es como los pobres del mundo, como dijo César Amago, si se matan entre ellos, mejor no tenemos que matarlos nosotros. Lo que pasó cuando nos mataron a los cinco, a nosotros, por sicariato, fue exactamente esto, porque lo discutimos con gente del gobierno, de este gobierno. No, lo que pensaban es que nosotros íbamos a salir a la calle, como a la venganza, en los mismos términos. Nosotros cogimos para la justicia, y la Procuraduría y la Fiscalía hicieron un expediente. Lo que yo he dicho aquí está en un expediente, que unos están condenados a 30 años, y otros, por los vínculos del poder, no están condenados, pero están en operación. No es violenta su federación. Bueno, es extraño que a nosotros nos hayan matado cinco, y había una confrontación. Es extraño que nunca se dijo, pero se lo voy a decir, que ese mismo grupo embistió contra Conatra, y si quieren venir a ver, deben de mentirlo aquí, que vengan, que yo voy a venir con todos los documentos que ellos hicieron públicos cuando ellos embistieron contra Conatra. Ese mismo grupo, porque fue creado desde el gobierno para destruir a los grupos que entendían que le hacían roncha en el área del transporte. Cuando hay que renovar la flotilla, con frecuencia se habla de una ayuda del gobierno. A nosotros no hablamos de ayuda del gobierno. No lo ha visto, ¿verdad que no? ¿En los medios a veces circula eso? No, a nosotros no nos ha oído. A nosotros, y a Danilo Medina, le dije al presidente, Danilo Medina, le dije al presidente, y después le he planteado públicamente. Presidente, use ese dinero que está ahí, para salud pública que está colanzada. ¿Y quién es que se lo pide al gobierno? Hay otros que lo han pedido, el propio Intran, más que en su directora ejecutiva de su presidencia, ha pedido eso. De hecho, hubo una apertura, una semi-apertura, antes de que Gustavo Montalón le dijera, ¿tú voy yo? No, tranquilo, tranquilo, que usted hoy es ministro, yo mañana voy a ser presidente de la república. Como le dije, como cosas se agarra, mire, usted me está investigando, no se preocupe, que en dos años yo voy a ser diputado. Usted está sacando de aquí un diputado. Por buena suerte, por mala suerte, salí diputado, y sigo vivo. Y aún siendo diputado me metieron 48 disparos de escopeta y uno de perdigones, sí, y uno de rozando. Todavía tengo perdigones por todo el cuerpo. Estoy vivo. Hay otro que está muerto, se lo llevo a Dios. Y no me alegro, no le deseo amar a nadie. Es vengativo, Juan Uvieres. No, yo no soy vengativo, porque no tengo... El que vive para el odio y la venganza comienza destruyéndose a sí mismo. ¿Y qué significa cuando dice no se preocupe que usted hoy es ministro y mañana yo soy presidente? Ah, porque la vida es una tómbola. Hay un refrán árabe que yo dije, se lo dije a una persona en el año 2002. Tranquilo, mi hermano. Que los gobiernos son... Eso es un refrán que aprendí. Él es árabe, pero yo lo aprendí con un cibajeño. Los gobiernos son como los entierros de gente pobre, que un rato lo carga uno y el otro rato lo carga el otro. Hagan lo que tengan que hacer. Y así fue. En ese caso particular. Así ha sido en otros casos. Entonces, no soy vengativo, pero la ley de Dios decíamos en mi pueblo, no come trampa y el que se la come se la trabanca. Toda esa trampa que están haciendo se les va a trabancar. Toda esa actitud de persecución, de acoso permanente. Uno de los teléfonos, pero yo no he hablado de eso, pero hoy lo voy a decir. Uno de los teléfonos más intervenido es el mío. Por lo menos me da igual. Y que saquen de ahí lo que quieran, porque yo, a mí nada, nada, nada me va a chantajear. Nada de lo que puedan decir. Cualquier cosa la afrontaré con la responsabilidad que me caracteriza. Entonces, no soy vengativo, no somos violentos. Ahora, defender el espacio, las luchas que se dan en el mundo, incluso en el mundo de los animales, que llamamos no racionales, pero que a veces son más racionales que nosotros, es por la lucha por los espacios. Y más cuando un gobierno, que Danilo Medina me dice a mí, cuando dijo, el poder me derrotó, cuando los gobiernos intervienen en favor de un grupo sindical contra otro, se desnaturaliza lo que es la democracia interna de esos sindicatos. Pero este gobierno, justamente eso es lo que ha hecho. Colocar a todo el mundo contra FENATRANO. Y nosotros estamos casi lejos de todo el mundo, y cerca de grupos progresistas, populares, y algunos que quieran luchar. Y además, nosotros nos bastamos, nosotros solos, con Dios delante, para nuestras propias luchas, porque no tenemos que pedirle a nadie. Somos autogestionarios. Pocas empresas en este país. Usted oye mucho hablando de mi PyME, de procompetencia, de competitividad, pero, no, 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 yo dije, presidente, pero vaya a los sindicatos, hago una visita sorpresa. Esa es una pregunta que tiene mucha gente. En su declaración jurada, cuando usted fue diputado, se nota un pasivo amplio. Usted no es una persona de grandes riquezas económicas, por lo menos no, según se declara en ese documento. Y también usted ha dicho que no posee empresas, por la forma en la que usted concibe los medios de producción, de lo cual hablaremos más adelante. Pero entonces, ¿de qué vive? ¿De un salario de la federación? Sí, yo vivo, primero, ahora, siempre he producido. Mira, desde que yo era pequeñito, yo vendía botella, pagó bendita en Bayaguana. Como los católicos, y mucha gente creen, allá en la iglesia, en Bayaguana, había una llave, que desde afuera se accesaba a ella, y el cura bendecía el agua que salía de ahí. Y entonces, los viernes primero a Bayaguana eran miles de personas, y los domingos, y ahora irán más, cuando inauguren la basílica. Entonces, los católicos iban, entonces yo iba, yo todos los, para todas esas fechas que tenía botella para agua bendita. Si el agua era bendita o no, yo no sé. Yo vendía botella para agua bendita. Zapata, limpia bota, marrón y negro, por tres centavos, dos centavos, se pone el nuevo. Vendía periódicos, vendía al lado, la universidad incluso. Esto parece ir lógico. Yo terminé con mi abuela enseñando una ceja al lado. Yo tuve administrando, dirigiendo tres cines, al mismo tiempo que era profesor universitario. Hasta que... Bueno, pero, como dicen por ahí, esos cuartos nos rinden hasta ahora. No, pero tampoco. Yo he vivido nunca en la pobreza porque nací en la riqueza espiritual de mi madre y de mi abuela que me crió. Y segundo... ¿Y ahora de qué subsiste? Yo, como arroz, cuando hay, como lo que hay, yo todos los días. Porque yo nunca he luchado para ser pobre, porque de la pobreza material yo vengo. Yo no he luchado para ser pobre nunca. Ahora, lo que me gano, me lo gano limpiamente. Si, por ejemplo, Fenatrano, digamos, me paga un salario o una... o un viático, bueno, eso contribuye. Si en la Cámara de Diputados, como pensionado, yo recibo ciento y algo menos que cogí prestado, de eso yo vivo. De lo que producen dos o tres, cuatro o cinco guaguas o como dueño del país que soy, porque si soy dueño del país, pues entonces vivo de todo lo que producen las empresas del país. No soy el dueño del país. De todo eso. ¿Dicen sus opositores? De todo eso. ¿Que usted se ha creído dueño del país? No, ellos dicen que yo soy dueño del país. Qué distinto. No que yo me he creído, porque yo no me he creído en eso. Pero ya que ellos dicen, lo único que no me entregan los títulos para yo repartirlos. Porque como se han repartido, por ejemplo, con Dipólito, que llegaron 432 guaguas azules. ¿Sabe cuándo yo me quedé? En ese momento, como una... Después deje de hablar de eso, cuando hoy me dijo, Juan, no siga diciendo a tú que Dios debe tener un buen lugar. No siga diciendo eso, que mientras más cuartos tú tengas, más votos vas a tener. Y deje de hablar de eso. Ahora a usted le digo eso. Yo me quedé con una porque soy bueno. No. Sencillamente porque creo en lo que... Trato de practicar lo que digo y luchamos por eso. Entonces, ¿de qué yo vivo? No. De lo que yo trabajo, de las guaguas que tengo trabajando, de lo... si asesoro a alguien... Porque al menos yo no tengo... Yo lo que tu día fue cine, nunca he hecho una película, ¿verdad? O sea, trabajar una película, en guión, me fue en una materia regular, ahora viví de la fotografía, porque fue un buen fotógrafo, escúchame la modestia, fui un buen fotógrafo en ese momento, hasta que me metí, lamentablemente, a un sector que yo no pensaba nunca meterme, porque yo lo odiaba. ¿Y se puede salir? Dicen que la política, sindical, electoral, es en ese aspecto como los carteles de la droga, que una vez uno ingresa, no puede salir porque se lo comen. A mí me ha hecho difícil, me ha hecho más difícil al gobierno. ¿Salir? Sí. Porque, por ejemplo, cuando dicen que van a sacar a todos los choferes de la 27 de febrero, yo le pregunto al presidente, el presidente me ha preguntado, Juan, el que me disculpe, pero que lo diga públicamente, porque, aunque fue una reunión privada, pero fue de dos gente pública, y era un diputadito y era un presidentazo. Me dice, y con la gente que quede afuera, ¿qué vamos a hacer? Pero no hay nadie va a quedar afuera porque ese plan de ese grupo del palacio, de 5.000 empleos, que hay o 4.000, los 3.000, la 27, que quedan 500, decía el presidente, pero si ahí en la 27 se producen 3 millones o 2 millones hoy, modernizando el transporte como ustedes están proponiendo, vamos a producir 6 millones. Si los compañeros nuestros viven más o menos con 2 a 3 millones, con 6 millones van a vivir mejor y no hay que sacar a nadie. Me dice, si tienes razón, si yo tengo que sacar a esa gente que la saque otro gobierno, no yo, pero su equipo está empeñado en otra cosa. De manera que, no, yo vivo de mi trabajo, segundo, no soy dueño del país, quisiera hacerlo desde el punto de vista de poder dirigir y para que entiendan cómo se hacen las cosas. Mucha gente que dice una cosa cuando está en la oposición y hace otra. La población tiene quejas acerca de lo adecuado o inadecuado del transporte público de pasajeros. Mira, sí, tiene que tener quejas aquí y debe quejarse y manifestarlo. Muchas veces nosotros, un pasajero nos llama que nos da una queja y cuando sancionamos, después dice, pero yo le di la queja pues para que corrigiera, no para que lo sancionaron, no lo sancionaran. Esa persona tiene hijos, tiene familia, porque nunca decimos quién da la queja, es algo que sea un caso grave. ¿Y cómo lo sancionan? O, todos nosotros tenemos, usted como su se llama para su casa tremece, como poco debemos votarlo. si usted agrede, hay todo un conjunto de sanciones internas que se apliquen y la gente no la ve y yo puedo ser la gente de alta gracia aunque tenga maldad. Yo puedo hacer lo que yo haga. Los diputados, en la cuatria, cuando fue de seis años, teníamos tres exoneraciones. yo no ando hablando de las cosas que yo hago. Pero, antes, allí estaba un día voceando, voceando no, hablando por la Z. Decía, una joven de Monteplata que necesito una operación, era de contra. Yo iba entrando a una asamblea y le digo, Juan, yo puedo aportar, de las exoneraciones que tengo, puedo aportar una, pero por favor, en anonimato. Pero se cogió con decirlo. El Domingo, Paez, yo le llevé la carta. La otra la cogí para los deportistas de Bayouan, me necesitaban hacer un pabellón porque yo no. Dos razones, no la necesitaba. Porque, no es que no necesite, es porque no la necesitaba. ¿Cuál, entiende usted, que son los principales logros de su gestión como diputado? Joder la paciencia. Coger un día, entre tantas cosas, yo no sabía que a los diputados le daban dinero en efectivo. Facundo dice, nadie tiene derecho a la ignorancia, pero yo tenía esa ignorancia. Cuando yo llego a la cámara, me dicen que yo tengo dos millones de pesos en tres romos, golosinas y un efectivo puesto en mi cuenta. yo hablo con Arroyo y digo, ¿y esto? Yo tengo aquí dos meses que llegué, tres meses. Arroyo me dio su explicación, bien. No estoy diciendo que me dijo que no tomara ni nada, no, no. Antonio fue siempre muy brudente conmigo. ¿Quién es Arroyo? Escúzame, Arroyo era el vocero del PRD en ese momento y yo había llegado a una alianza MIUCA-PRD que es MIUCA ahora el Frente Amplio. Dije, Yo dije, cuando vi el presupuesto que había para Monteplata en el presupuesto nacional que no había nada, yo dije, ¿por qué a mí ahí tienen que darme dos millones de pesos y ponerme un dinero en el banco para que yo me vaya a viajar de vacaciones? Pándome de la gana y mi provincia en uno de los primeros lugares de pobreza. Y convocó una red de prensa en el Congreso y lo denuncié. Y eso, como yo no sabía, creé un problema a todos los diputados que recibían su dinero, pero yo no lo hice por uno. Porque el cuerpo siempre se protege como cuerpo. Entonces, yo comencé a joder la paciencia y dame cuenta porque esto comenzó a llamar a todo el mundo. Ah, pero a ustedes le dan tanto, no me venga con uva, no me venga con una manzana aquí. Todos los diputados me decían, dame lo que a ti te van a dar, Juan, para ayudarlo. Dicen, no, que eso, eso es lo mío. Además, yo... Muy rápidamente, las últimas dos preguntas. Tras dos desmayos públicos, ¿cómo está la salud de Juan Gubieres? Yo estoy bien. Realmente estoy bien. Yo cometí una imprudencia con un chaleco muy grueso. No voy a justificarlo. Pasaron y ya pasaron cualquier cosa que uno diga. A la gente le pasa cualquier cosa, pero fue una descompensación porque yo tengo el problema de no acordarme de tomar agua. Es un defecto que yo tengo. Uno de mis defectos yo tengo muchos, más que virtudes. Y entonces eso me descompensa en el problema de la hidratación. Esas son las causas que me han llevado. El palacio me insiste mucho, pero el palacio a mí lo quiero y como lo quiero a mí me recomiendo una cosa loca que yo se me olvide de hacerla. Que toman mucha agua, mucha agua, mucha agua. Bueno, a nivel psiquiátrico, porque para hacer muchas cosas que yo hago hay que no estar viendo a juicio. Para lo que usted hace, yo comencé a ver y yo sabía que era usted, pero cuando vi lo que comenzó a escribir y yo la veo a ella, pero la conozco a ella hace mucho tiempo. Cuando escribí, y veo y lo que decía Nieve, cuando yo escribí cuando nombraron una carta o gatillo yo escribí una carta en la red, que sí con lo poco pero llegó a lo mismo estado y Nieve se hizo eco de ella y ahí comenzó el que está medio loco. Entonces, el que está medio loco tiene que tener un psiquiatra. ¿Cómo visualiza el futuro del transporte? Que la vida mañana va a llegar siempre. Hay dos cosas que a mí me decía que eran infinitas. ¿Verdad? Una, el espacio y otra, los tontos. Y dijo, de la segunda no estoy tan seguro. El país, el mundo va a seguir viviendo. Nosotros va a haber transporte porque hay gente que lo va a necesitar. ¿Cómo será? Yo no sé. Yo sé de hoy, de mañana sabe Dios y aquí estoy citando a Facundo Cabral que decía mañana es un asunto de Dios, el futuro. Será transporte, habrá transporte y habrá periodismo desde un agente, como decía Fidel, el último soldado que quede, ese que se considere el jefe de la revolución. De ustedes, la última o el último periodista que quede, considérese el jefe. Escúchame, no el jefe, porque ustedes actúan por convicción de lo que deben defender. En nuestro caso, sí, lo que ustedes que entienden correcto, entonces, en nuestro caso, el transporte cerrado seguirá siendo ya en camello, ya en tren, ya en teleférico, aunque cuadra, González cuadra, sigue ganando más cuartos haciendo teleférico, junto con la gente del palacio. Seguirá habiendo transporte y a lo mejor saquen a todos los transportistas y habrá más delincuencia, pero también a lo mejor saquen a los milos del poder y a toda su cáfila y haya otro modo de gobernar el país porque esto no puede seguir siendo así. Que hayan tantos tontos infinitos, yo lo entiendo, que eran los pendejos de Zulopetri, ¿verdad? O los pendejos de Facundo. Bueno, Einstein, ya en los tontos infinitos. No hay cambios de directiva en Penatrano. Sí, claro que sí. Eso por eso tampoco soy antireaccionista. Como no hay cambios en muchos lugares, hay lugares que sí. Pero yo no creo en eso, Dios nunca se ha cambiado. El primero que se ha elegido eternamente, tal vez cuando lo parió la religión aria, ¿verdad? Dicen. Bueno, pero dicen que Dios es perfecto. Dios es perfecto. No necesita relevo. No necesita relevo. Pero nosotros los seres humanos necesitamos relevo. Yo sí, yo creo en el relevo y allá trabajamos en equipo, en equipo y yo no soy imprescindible. Yo te decía ahorita, yo no me he ido con gas. O sea, primero porque yo debería dedicarme un poco en lo posible a dejar el carajo de la paciencia a tanta gente, a tanta clase media que no quiere saber de mí. Que le está doliendo cuánto le duele la gasolina pero no dicen nada. Bueno, ayer Andrés L. Mateo dijo Juan Uriere y algo. Cuando las personas tienen que enfrentar el miedo con frecuencia producto de producto de a lo que se dedican o su profesión o su lucha por lo general tienen una frasecita de un poema o un pedacito de una canción algo que le dijo un consejero que se lo repiten en los momentos críticos. ¿Tiene una Juan Uriere? Yo me pongo a oír en esos momentos difíciles cualquier canción. ¿Para distraerse? No para distraerme porque me gusta la música. Me gustan los atabales. Yo veo una familia que toca mucho atabales. Hacemos las fiestas de Espíritu Santo en mi casa en Bellaguana. La lleva ahora una hermana mía. Ayudamos. Oigo entonces escucho los atabales. Escucho Félix Cumbé que con un ritmo independientemente a veces del decir y escucho mucho a Sabina y su locura ¿verdad? Y desde luego a Silvio Rodríguez el necio de Silvio Rodríguez. Yo me voy al necio de Silvio Rodríguez siempre para yo reconfortarme un poco y decir déjame terminar ya la vida como la he vivido sin importar lo que la gente haya dicho y menos sin importar lo que diga yo me quedo como viví yo quiero vivir exacto vivir morir como he vivido no importa y se la subo a mucha gente cuando comienzan joder escúzame los términos porque yo vine al mundo tal vez para joder la paciencia ya vemos gente así y en Bayaguana hay un caso de sicariato dicho por las autoridades que desbarataron el expediente los políticos de la provincia de Monteplata y una una funcionaria una fiscal lo reconstruyó cuando terminó llorando porque desaparecieron casi todos cinco años y todavía no hay justicia con ese caso no porque la emoción en ese caso particular es un ser humano como es posible que maten a un ciudadano que acento subió las conversaciones de los sicarios que otros las subieron que no tenía valor legal porque al fiscal no le dio la gana de que hubiera un abogado ahí para porque el senador se lo pidió tal vez cinco años tengo ellos tengo compañeros entonces yo tengo venganza pero la justicia tiene que imponerse y no se impone aún entonces porque uno iba a hacer política por Danilo lo ponen fuera en la calle así no era su compañero no, no era mi compañero era de modo de vallaguar éramos vecinos simplemente era más joven que yo pero su familia me llamó me dijo hay gente poderosa queriendo que todo se conozca que todo se caiga y que yo iba que yo tenía que hacer ¿cuál era mi deber? bueno que yo entendí salir a denunciar lo que había pasado como pasó con Caterina Reyes una joven de 21 años casi abogada que es un problema pasional con una 45 ella se dio un tiro con la mano con la mano derecha se la puso de que lado y se dio un tiro y nosotros una persona muy vinculada a mí me dijo no, no fue así la mataron y nosotros su amigo entonces me llama también de Vallaguana yo soy de Vallaguana ese es el de regidor vivía dos casas de mi casa y Caterina Reyes que yo no la conocía pero era una joven de Vallaguana y era mi deber sencillamente que yo la conociera hemos defendido cientos de casos con otros abogados agota esto emocionalmente es duro pero uno se repone porque para seguir la lucha si uno se cae se jodió y vuelvo a donde Fidel otra vez escúchame yo repito a Fidel el que no le guste que no me vea si no me quiere ver pero hay que seguir hay que luchar seguir luchando él le dijo a Maradona yo entendí que la lucha era por el poder nuestra izquierda tiene un problema que no entiende realmente que la lucha tiene que ser por el poder pero por un poder que tiene que no ser un problema estatizante y que no no despersonalice a la gente y que como te digo porque cada gente es ella entonces dentro del conjunto muchos países europeos algunos tienen un buen vivir y existe capitalismo en Italia hay muchas cooperativas en Alemania también Alemania paga el salario más alto bueno ya hablé mucho pero a eso te quería decir hubieron tres que yo oí un senador que dijo yo no quiero esas relaciones claro tiene un millón de pesos todos los meses yo le dije senador pero tenga un millón de pesos usted recibe nosotros nos queda una exoneración ahí en la Cámara de Diputados porque no la retiramos es porque yo soy bueno no para que no me jodan como cuando a ver le siga Juan Uriere usted quiere que le devolver la madre alguna carta no me lo decía personalmente yo no vine a pedir aquí si yo tengo el presupuesto usted y hay un millón usted me lo entrega si yo me lo robo usted va a meter preso y no la hice nunca por bueno no para que no me jodan la paciencia y para yo tener derecho a decir lo que he dicho con usted hoy aquí sin temer de que mañana me iba a salir no 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 que pedía que no no yo no fui a pedir a la Cámara si entonces usted tiene presupuestado un millón para tal cosa cumpla con eso se lo robó o yo no quiero cogerlo ese es mi derecho yo me encontré jefe de los bomberos de Vallaguara donde me dijo por Dios Juan aquí los bomberos no tenemos nada coge ese dinero y traídelo le voy a dar una exageración pero no me la entregaron la última y no fui yo más con ella y sigo vivo y sigo bien a pesar de los mareos estoy mejor que antes muchas gracias muchas gracias a usted